estás escuchando la cápsula de hoy era una tarde calurosa en la plantación de esclavos de edward brodes en maryland una joven esclava llamada harriet estaba trabajando en los campos del godón cuando su madre reed fue llamada al granero del señor brodes harriet escuchó gritos y llantos desde lejos y supo que algo estaba mal más tarde se enteró de que su madre había sido vendida a otra plantación en el sur harriet con tan solo siete añitos de edad estaba devastada fue la primera vez que se dio cuenta de la terrible realidad de la esclavitud a partir de ese día harriet decidió que no viviría el resto de su vida en esclavitud y haría todo lo posible por escapar años más tarde en 1849 harriet logró escapar de la plantación de esclavos de edward y viajó hacia el norte a través del sistema de ferrocarril subterráneo una vez libre harriet decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros esclavos seguían sufriendo así fue como se convirtió en una de las líderes del ferrocarril subterráneo trabajando incansablemente para ayudar a otros esclavos a escapar hacia la libertad más tarde se convirtió en una de las principales conductoras del ferrocarril básicamente se encargaba de llevar a los esclavos a través de esos peligrosos caminos hacia la libertad durante sus viajes y muy a menudo harriet se encontraba con patrullas de esclavos y con cazadores de recompensas que buscaban a los esclavos que estaban fugitivos pero harriet era astuta y siempre encontraba una manera de evadir a sus perseguidores se cuenta que en una ocasión ella se encontraba en un bote llevando a un grupo de esclavos a través del río susqueana pero justo cuando estaban a punto de llegar a la otra orilla una patrulla de esclavos los alcanzó harriet supo que tenía que actuar rápidamente para evitar ser capturados de inmediato ordenó a los esclavos que se arrodillaran y que comenzaran a orar en voz alta se cuenta que los esclavos estaban cantando himnos y orando a todo pulmón mientras los cazadores de recompensa los confundieron con personas religiosas esto les ayudó a bajar las sospechas a camuflarse a pasar desapercibidos por lo tanto no se les acercaron harriet fue capaz de llevar a todos los esclavos a salvo hacia el norte convirtiéndose en una heroína para muchos que habían escapado de la esclavitud pero harriet no se detuvo allí durante la guerra civil se ofreció como enfermera y cocinera para las tropas de la unión y lideró una expedición militar que liberó a más de 700 esclavos después de la guerra harriet continuó luchando por los derechos civiles y trabajando para ayudar a los antiguos esclavos a encontrar trabajo y también para recibir educación en el año de 1913 harriet muere a la edad de 93 años pero su legado como defensora de la libertad y los derechos civiles vive hasta el día de hoy la historia de harriet tubman es una historia de coraje determinación y de lucha por la justicia y la libertad a pesar de las adversidades y peligros que enfrentó ella nunca perdió la fe en su causa y trabajó incansablemente para ayudar a otros a escapar de la opresión su valentía y su liderazgo en el ferrocarril subterráneo inspiraron a muchos otros a unirse a la lucha contra la esclavitud y sus acciones ayudaron a cambiar la opinión pública sobre la necesidad de poner fin a la práctica de la esclavitud en los eeuu familia hermosa en la cápsula de hoy el señor nos permite reflexionar acerca de la historia de esta mujer de harriet trubman nos la trae como un recordatorio de cómo una sola persona puede marcar la diferencia en este mundo de cómo tuvo la determinación y el coraje para romper las cadenas que este mundo le había puesto ella tenía un sueño y nunca se rindió y a la verdad a nosotros como hijos de dios no nos debe importar mucho cuán grandes sean los obstáculos o cuánto tiempo te lleve a alcanzar esa victoria que estás esperando sabes cuál es la forma más rápida de no conseguir nuestros sueños sabes cuál es el camino más rápido que lleva al fracaso ese camino se llama rendirse en esta cápsula quiero decirte no te rindas nunca mantente firme en tu tarea sigue en pie con tus objetivos incluso cuando hayan obstáculos o dificultades sabes en qué te convierte eso en una persona determinada y la palabra nos enseña sobre la determinación que también es conocida como perseverancia o constancia el señor nos dice en gálatas capítulo 6 versículo 9 y no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos también nos dicen isaías capítulo 40 versículo 31 pero los que esperan en el señor renovarán sus fuerzas volarán como águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán y en primera de corintios capítulo 16 versículo 13 nos dice estén alertas firmes en la fe sean valientes y fuertes pero la historia de harry también nos vislumbra a un valor que debemos tener como hijos de dios cuando nos enfocamos en alcanzar un objetivo una meta un sueño necesitamos tener coraje el coraje se refiere a la habilidad de enfrentar el peligro el miedo o la adversidad con determinación y confianza y nuestro padre nos recuerda hoy a través de esta cápsula lo que está escrito en josué capítulo 1 versículo 9 y nos dice sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el señor tu dios te acompañará donde quiera que vayas y en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio así que no temáis porque yo estoy con vosotros no os angustiéis porque yo soy vuestro dios yo os fortalezco y os ayudo y los sostengo con mi diestra victoriosa isaías capítulo 41 versículo 10 sabes no te rindas nunca porque el señor tu dios está contigo y no tendrás que romper cadenas porque él ya las ha roto por ti eres libre él ya abrió las puertas que te tenía que abrir y ya te cerró las puertas que para tu bien y para cumplimiento de su propósito te tenía que cerrar así que ve avanza camina manifiestalo en todo lugar en donde vayas nunca te rindas porque tu victoria ya está asegurada en cristo jesús nuestro señor y salvador amén y amén muchas gracias por escuchar este mensaje te invito a suscribirte ya que todos los días comparto cápsulas como esta en youtube mi nombre es héctor picón y yo a ti te veo en la próxima cápsula